Según un estudio de la revista Nature, el número de tiburones que se encuentran en el océano abierto ha tenido una caída de hasta el 71% durante el último medio siglo. La causa principal, la sobrepesca. Comprender las migraciones y conocer los sitios de reproducción es fundamental para revertir esta situación. Un velo de misterio cubre a Cassiopeia, una hembra de tiburón martillo común que cumplió un viaje de ida y de vuelta de más de 4.000 kilómetros y cuyo paradero por ahora se desconoce. Científicos como Pelayo Salinas de León, de la Fundación Charles Darwin, presumen que Cassiopeia partió de la Reserva Marina de Galápagos hacia las costas centroamericanas en busca de una zona de guardería para sus crías, ya que está embarazada, y en el continente hay mayor disponibilidad de manglares, donde los pequeños encuentran alimento y protección durante los primeros años de su vida. En el caso de Cassiopeia, que es esta tiburona que salió de Galápagos, pasó por la isla del Coco y llegó a las costas de Panamá, que sabemos que son zonas de crianza, zonas donde esta especie de tiburón martillo, Esfirna leguini, da luz a sus crías. El tiburón martillo común es una especie que está en peligro crítico de extinción y, según el científico, hasta que no se actúe de manera conjunta para proteger las rutas migratorias estableciendo corredores biológicos o implementando un plan de manejo pesquero regional, las poblaciones tristemente van a seguir en declive. Cassiopeia resalta la necesidad de trabajar en conjunto porque demuestra, si lo quieres llamar así, la internacionalidad de estas especies. Son especies que, como decía antes, siguen sus instintos. Los tiburones en general son depredadores tope en las cadenas alimentarias, son como los doctores de los océanos, y controlan que todo esté de manera balanceada en los ecosistemas, donde son especialistas en alimentarse de individuos enfermos o viejos, por lo que su desaparición produciría un gran desequilibrio. Esperamos que simplemente se soltó porque a veces se sueltan, porque el dardo se sale y que no haya sido pescada. Asumimos que Cassiopeia sigue nadando feliz y libre por el océano. Así finalizó Pelayo Salinas al anotar que la última señal de ella la tuvieron hace cerca de dos meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!